... Matías, bueno, Mati, ¿cómo prefieres que te llame, Matías? Bueno, me da igual, yo creo que ya he alcanzado la edad suficiente como para pasar a ser Matías. He pasado el Junior, el Mati y tal, Matías no está mal ya. Pues Matías, entonces. A ver, Matías, tres generaciones de Matías, ¿vale? Abuelo, padre, todos periodistas de raza, o sea, menuda responsabilidad, ¿no? Como diría aquel, me alegra que me formules esa pregunta de esa manera, porque siempre me dicen, qué presión, ¿no? Yo digo, no, no, qué responsabilidad. Para mí es un orgullo, ¿no?, tener los antecedentes familiares que tengo, siento profunda admiración, sobre todo por el abuelo, ¿no?, que fue el pionero, ¿no?, y además el que me contagió la pasión por el periodismo, pero tengo también un gran respeto por mi padre, ¿no?, que sigue vigente, que todavía demuestra energía, fuerza, pasión por su vocación, por su profesión, y sinceramente tengo la responsabilidad de no manchar el apellido, ¿no?, de no ser el mejor periodista, pero sí ser un periodista comprometido, respetuoso, trabajador, no cargarme el legado que me han dejado ellos, ¿no? Por supuesto, hablando de tu abuelo, ¿cuál fue su mejor consejo? Yo no lo diría como consejo en concreto, pero sí que fue el encargado de transmitirme la pasión, sobre todo por la radio. Yo soy un periodista que trabaja en la tele, pero apasionado de la radio, también hago radio, empecé en la radio, pero yo le oía, le escuchaba a él, esa verbosidad que tenía, tan elocuente, ese conocimiento tan vasto de todo, ¿no?, era un periodista, el primer periodista polifacético, yo creo que hubo en España, porque sabía absolutamente de todo, y yo me quedaba embrujado, embobado, ¿no?, mirando al abuelo, ya con 80, con casi 90 años, ¿no?, cómo seguía manteniendo esa voz, ¿no?, ese tono tan impresionante, y yo creo que él fue clave para que yo me dedicara sin ninguna fisura, sin ninguna duda, a ser periodista. Luego también me aconsejó que me formara, ¿no?, estudia, lee, aprende de los mejores, escucha, mírate los informativos, sé culto, ten inquietudes, y también me contagió, me responsabilizó mucho con el oyente, con el espectador, hay que ser respetuoso, es lo primero, es tu deber, no faltes el respeto, no enfades a nadie, intenta ser buena persona, porque él consideraba que para ser buen periodista había que ser una buena persona. Matías, estoy hablando contigo y sinceramente estoy flipando, te lo juro, o sea, da gusto escucharte, o sea, qué facilidad de palabra, qué manera de comunicar, te lo digo en serio, te digo honestamente. Te agradezco el elogio desmesurado, pero me viene de genética, no he hecho nada para tener esto. Por eso es lo que te quería preguntar, ¿tú crees que este don, digamos, de saber comunicar, se nace con él, se trabaja, se hereda? Hay un factor genético ineludible, ¿por qué? Porque yo con cuatro años ya quería ser como mi padre y como mi abuelo, ya tenía inquietudes por coger un micrófono en una feria, presentaba las obras de teatro en el cole, narraba los partidos que estaban jugando mis compañeros en el patio, algo había ya en mí, esa semilla estaba sembrada, pero luego hay que trabajar, hay que formarse, hay que incentivarte, tienes que tener estímulos, yo, por ejemplo, soñaba con ser periodista deportivo, ir a un mundial, ir al campo del Atleti a narrar un partido, ir con la selección, y todo eso, por fortuna, lo he cumplido, pero eso estaba en mí, o sea, eso estaba latente, yo nací así, yo nací periodista. Ahora soy periodista 24 horas, pero es que el primer día de mi vida ya era periodista, aunque no lo supiera. Qué bueno. En tu casa, con tu padre, tu padre en Antena 3, tú en Telecinco, hay piques. En la mesa, ¿quién hace más audiencia? ¿Os picáis? ¿No os picáis? No te voy a mentir, nos picamos. Es una rivalidad sana, yo me alegro de que le vayan bien las cosas a él, y él, por supuesto, se alegra de mis pequeños logros o pequeños triunfos. Ahora mismo, él domina las sobremesas y la noche, pero allí en Mediaset te estamos plantando cara para volver a ser los líderes, y sí que te voy a confesar que nos hemos jugado comidas, ¿no? Tú me ganas el informativo de mediodía, yo el de la noche, hoy no sé qué. Sí que tenemos un pique muy sano, yo me alegro de que a él le vaya bien, pero tengo puesta la camiseta de Mediaset, joder, yo quiero que nuestros informativos sean los primeros. Lo que pasa es que competir con Don Matías es muy complicado, joder, porque lleva 10.000 informativos, macho. La gente le quiere ver a él por algo, ¿no? Por el prestigio que se ha trabajado, por la rigurosidad a la hora de contar las noticias, porque es un tío cercano, querido, por esas pequeñas bromas que gasta de vez en cuando, de cuando en vez. Yo creo que mi padre se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de todo un país, y eso es muy complicado. Eso es muy complicado. Yo hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y creo que es muy importante. O sea, tu abuelo tenía una gran personalidad. Acabas de decir que tu abuelo, ¿vale?, era polifacético. Te podía cubrir una corrida de toros como un partido de fútbol, o como un acontecimiento político, lo que hiciera falta. Tu padre igual, tú igual. Pero creo que todos tenéis ese mismo estilo, esa misma impronta. O sea, creo que el apellido Prats, o sea, ahora mismo, me parece que va asociado a eso, ¿no? A esa forma de comunicar que tenéis muy vuestra, muy de vuestro sello y muy complicada de hacer, que es lo que está haciendo tu padre. Te ves el día de mañana como el sucesor, o, digamos, continuando esas tirpeas cuando ha llegado tu padre. ¿Te ves presentando informativos? Me veo presentando informativos, sí, pero haría mal en ponerme como ambición llegar a ser como mi padre y mucho menos como mi abuelo. Es inalcanzable. Es inalcanzable porque no tengo ese talento. Tengo mucha capacidad de sacrificio, de trabajo, tengo mucha pasión por este oficio, pero me haría un flaco favor si me autoexijo llegar a donde no voy a llegar. Me falta talento, el don natural lo tengo, pero menos. O sea, está claro. Así que mira, no me pongo ese listón tan alto, prefiero, como dice Simeone, partido a partido, sin precipitarme, que vengan las cosas cuando tengan que venir. Ahora, ¿soy ambicioso? Sí soy ambicioso. ¿Por qué? Porque tengo inquietudes, porque me gusta tanto esta profesión que quiero sentarme a presentar un informativo, que quiero ir a cubrir un gran acontecimiento, a las elecciones en Estados Unidos, a un conflicto bélico, lo que haga falta. Con un micrófono yo soy feliz. Y es verdad que no me imagino con 60 años siendo periodista deportivo. Tengo amor por esta profesión, me encanta el deporte, pero hablar de Messi de Cristiano con 60 años me va a cansar. Y como soy un tipo inquieto, curioso, y que al que le gusta ponerse a prueba, pues me gustaría afrontar el reto de ponerme en otra situación, menos cómoda, pero que me exigiera dar más de mí. Y para eso me estoy formando y preparando. Creo que soy un tipo que lee mucho, que está muy informado, muy pegado a la actualidad, que le gusta el cine, el teatro, la cultura, y preparado para cuando me toque dar el salto. El deporte, fantástico. He hecho cosas inimaginables. He estado viendo a Nadal ganar en Roland Garros, en Mundiales, Eurocopas, el Giro, de Fórmula 1. ¿Qué más se puede pedir? Pues sí, yo quiero más, quiero otra cosa. Entiendo. Imagino que tus comienzos, mucha gente, porque España es así, ¿vale? No, este lo ha tenido más fácil por ser hijo de quienes. Yo creo que es todo lo contrario. Como fueron los comienzos, Mati, ya más están muchas puertas, se cerraron muchas. El hecho de venir de donde vienes, de la familia de la que vienes, ¿te ha costado esforzarte el doble y demostrar el doble de lo que podía mostrar otra persona? Vamos a ver, la persona que me dice, que me recrimina, tú lo has tenido más fácil que otros, tiene razón. Tiene razón. En mis inicios, yo lo tuve más fácil. A mí me brindaron esa primera oportunidad sin merecerla. Es lícito. Yo creo que hay que reconocerlo, hay que decirlo, sin tapujos, sin dobleces. A mí me ayudaron antes que a otros. ¿Por qué? Porque mi apellido llama mucho la atención y porque quizás la empresa que me contrató veía, bueno, pues aparte de que podía tener habilidades para este oficio, también veía que iba a ser un pequeño pelotazo tener al hijo de Matías Prats empezando su andadura profesional en esa cadena, en esa empresa. Así que es lo primero que tengo que hacer, reconocerlo. Ahora bien, yo me lo he currado. O sea, yo he trabajado mucho, yo me he comido muchas guardias, he hecho muchas horas, he dejado de ir a viajes, que no me pongo una medalla, pero que es la realidad. Y no he parado de estudiar, nunca he compatibilizado el trabajo con el estudio, pero soy un privilegiado porque a mí me dieron esa oportunidad antes que a otros que a lo mejor tenían el mismo talento y la misma capacidad de esfuerzo que yo. Pero es verdad que me exigen más. A mí se me mira con lupa, hay mucha gente esperando que meta la pata para llamarme enchufado. Enchufado me llaman todos los días, o sea, no hay un día que me acueste sin que alguien en las redes sociales o alguien me llame en enchufado. Bueno, me lo tomo con filosofía, es más, empatizo, lo entiendo. Joder, si yo tuviera treinta y pico años, soy periodista, estoy en paro y veo al hijo de Matías Prats presentando los informativos, con la selección española, con el Madrid, pues a mí me fastidiaría también. Oye, ¿y por qué yo no? Sí, pero te digo una cosa. Intento comprenderle. Sí, Matías, pero pueden, yo puedo ser, haber estudiado periodismo, querer estar cubriendo a la selección española como lo puede estar haciendo tú en un momento dado y puedo sentir, joder, ¿por qué está ese? No estoy yo, pero coño, si estoy viendo a ese y lo hace de puta madre, será por algo. O sea, también hay que valorar eso, ¿no? Desde hace unos años, yo al principio era bastante malo, ahora me defiendo mejor. Desde hace unos años, ese nivel de crítica ha descendido porque es verdad que yo he aumentado mi nivel, yo he subido mi nivel, he mejorado, creo que soy un periodista competente que se toma muy en serio su trabajo y sobre todo que se lo prepara. O sea, no hago las cosas por casualidad, siempre hay un trabajo previo, un esfuerzo y sobre todo mucha pasión. Insisto en eso porque el día que se me apague la llama dejaré de ser periodista, pero lo veo muy lejano porque a mí me encanta lo que hago. Pero sí que entiendo esa crítica, el, joder, ya está aquí el hijo de Matías Prats porque además no soy el único. Resulta que hay hijos de personas muy conocidas que también se dedican a lo mismo. Lo que pasa es que la gente no cae en que también hay mucho hijo de abogado, hay mucho hijo de arquitecto que se dedica a lo mismo que su padre y no es porque quiera tener un trato de favor, sino porque a lo mejor lo ha visto en casa y se ha enamorado de esa profesión. A mí me pasó, joder, yo soy periodista no porque mi padre era periodista, sino porque lo llevo dentro y porque lo he visto y lo he vivido, lo he mamado desde niño. Así que mira, les entiendo, no me cabrean, no me molestan las críticas, no me molesta que me llamen enchufado, lo que intento es no darles, no alimentar esas críticas. ¿Y cómo se hace eso? Siendo un buen profesional y dedicándote en cuerpo y alma. Y ahora, Matías, una pregunta muy sencilla pero a la vez complicadita. Como ves, me he saltado la entrevista por todos los lados porque sinceramente no quiero estar mirando un papel para hablar contigo, o sea, no me apetece, ¿vale? Quiero que hablemos y que entre hablemos una conversación y que nos vayamos retroalimentando que creo que es la base de esto. Para ti realmente, ¿cuál es la base, el fundamento de la comunicación? O sea, es decir, hay mucha gente que nos está viendo, gente que quiere, que se apunta justo a hablar en público, que le cuesta comunicar. ¿Tú cómo definirías lo que es la comunicación como tal? Tú cuando comunicas no puedes dejar a alguien frío, tú tienes que transmitir, trasladar. Para eso, para mí, hay varios ingredientes fundamentales. Primero la pasión, hacer lo que te gusta. Si tú estás hablando sobre algo que no te apasiona, que no te motiva, que no te enamora, es imposible transmitirlo. Con lo cual, lo primero es eso. Y luego los conocimientos, saber de lo que hablas, que no te puedan pillar en fuera de juego, tener todos los pelos de la burra, que decía aquel antiguamente. Saber de lo que hablas, tener conocimiento, estar bien formado y bien informado. Y luego hay habilidades, algunas son innatas y otras se trabajan. Yo también me dedico a dar conferencias de cómo hablar en público, cómo usar las manos, el tono de voz, cómo organizar el discurso. Ten en cuenta que para mí la comunicación debería ser una asignatura obligatoria en el colegio, pero no ya para los periodistas. Actores, jueces, abogados, médicos, todo es comunicar, comunicar al paciente, comunicar a un juez, comunicar... Es comunicación, la vida es comunicar. Incluso, yo le digo a mis chavales en la universidad, digo, para ligar, joder, no te va a gustar más una tía que hable, o un chico que hable bien, que se exprese bien, que sea interesante, que tenga un discurso coherente. Pues para todo es necesaria la comunicación. Y creo que no se le está dando la suficiente importancia en la sociedad. Todo es comunicar, comunicar por escrito, comunicar hablado, la comunicación no verbal, el gesto, la pausa. Una pausa comunica, el silencio comunica. En la radio hay muy pocos silencios, pero cuando hay un silencio es tan explícito que te quiere decir algo, te capta la atención. El ritmo, la manera de hablar, el tempo, el no enrollarse, el no querer ser protagonista. Yo creo que es toda una ciencia. Me parece brutal lo que estás diciendo porque lo comparto todo. O sea, todo. Quería justo que me respondieras. O sea, mi sueño de respuesta era esa. Te lo juro. O sea, me ha parecido maravilloso. El tema de la voz. Macho, tenéis la misma voz. Es acojonante. O sea, tu abuelo, tu padre y tú. O sea, eso cuéntame, se hereda, eso lo dan en el hospital. Eres un exagerado, es lo primero que te tengo que decir. Y yo creo que la voz de don Matías Prats Cañete es inimitable, aunque mi padre lo hace muy bien. Mi padre lo imita muy bien. Ese tono de voz así que te sale casi del estómago. Mi padre tiene una voz fantástica, muy perfeccionada también porque es un tipo metódico, se cuida muchísimo. No le he visto tomarse una copa en la vida, descansa 8 o 9 horas, deporte, alimentación. Es un tipo muy sano y muy saludable. Si no, no estaría así a sus casi 72 años de edad. Y yo creo que la voz le acompaña porque la ha cuidado. Y yo la he heredado. No hay ningún secreto. Es verdad que sí que he hecho cursos de, incluso algún curso de doblaje también, pero de locución para intentar mejorar la voz, para intentar no cascarme la garganta porque, por ejemplo, el carraspeo es lo peor que podemos hacer. Carraspeas, estás haciendo daño a la garganta, a los estornudos, hay que colocar bien la voz para que no sufra, sobre todo cuando tienes por delante una locución de una hora, hora y media, una tertulia radiofónica, presentar un programa largo, ahí tienes que tener muy claro que la voz hay que cuidarla para que no te falle. Y el día que estás mal de la voz se pasa mal. estás con nervios, con falta de confianza y al final eso te perjudica aún más. Así que procuro beber mucha agua también, creo que es importantísima tenerla hidratada y luego herencia genética. Ahí me ha tocado la lotería. Eso es bueno, eso es bueno, que le digas bien a los padres. Te quería preguntar otra cosa. ¿Consideras que tú ahora mismo, Matías Prat, hablas de la voz, hablas de cómo mover tus manos, hablas de cómo te gusta enfocar o abordar un tema deportivo, cómo te gustaría abordar otro tipo de tema, cómo te gustaría llegar a hacer otra cosa? ¿Crees que tú ahora mismo serías un producto? Es decir, ¿tú ahora mismo te consideras una marca? Hay una marca que es la marca Matías Prats, en la que yo, si fuera esto una cuestión de accionistas, yo tengo un 2% de esa marca porque le corresponde al abuelo y al padre. Ahora bien, no me gusta ser protagonista. Por ejemplo, ahora que he publicado una novela hace unos meses y he tenido que hacer una ronda de entrevistas eterna, me incomoda estar en el papel de entrevistado de protagonista. A mí me gusta estar donde estás tú, preguntando, siendo incisivo, curioso, siendo además agresivo en el buen sentido de la palabra para que el entrevistado se sienta cómodo pero no tanto para que siempre puedas extraer un buen titular y una charla interesante. Pero no lo soy, no soy un producto porque me cuesta considerarme importante, no me doy importancia y además creo que hago bien. No soy un asiduo de las redes sociales, no me gustan los focos, los focos innecesarios no me gustan. Me considero un chico sencillo, humilde, que mantiene a sus amigos de toda la vida, muy familiar, muy casero y me incomoda un poco también verme por ejemplo cuando me sacan en una entrevista en la tele o en un periódico, no es mi papel, no soy yo. Aparte del mundo del periodismo, ¿tienes pensado otro plan B? O sea, ¿te gustaría decir, bueno, pues quiero aparte dedicarme a algún tipo de negocio en concreto o me gustaría montar algo? ¿En tu cabeza solamente existe lo que es el periodismo puro y duro o hay, digamos, una pequeña, digamos, bifurcación en la cual dices, oye, quiero tener un plan B? Desde luego, el periodismo es prioridad absoluta no en mi vida profesional, sino en mi vida en general. Yo soy periodista 24 horas. Ahora bien, soy un tío inquieto, he montado negocios, tuve una clínica estética de belleza en Madrid, en la calle Juan Bravo, he hecho alguna inversión, me interesa el mundo de los negocios, la bolsa, pero quiero decir, soy muy prudente también y sé cuáles son mis límites. Me estoy formando para ser un periodista más completo y una persona más completa, está bien saber de economía, de abogacía, sobre todo soy también un tío muy cultureta en el sentido que me gusta ir al teatro, al cine, me gusta leer, pero no sé si me atrevería a una gran aventura, pero desde luego a mí no me resta, esto suma, conocimiento suma, suma, el saber no ocupa lugar, así que estoy abierto a cualquier tipo de propuesta que me llegue o algún día, soy muy de impulsos, lo de la clínica nació por un impulso porque conocí a una chica que tenía una, me encantó, venga, vamos a montar un centro estético y belleza, así que no te puedo descartar nada, solo una cosa, no me voy a hacer del Madrid. Eres muy del Atleti, ¿no? Soy del Atleti, sí, sí, soy del Atleti. Este año, estamos jodidos este año. Bueno, vamos a confiar en nuestro entrenador, hay buen equipo, soy del Atleti porque a mí me gusta el fútbol, pero me gusta el Atleti, los valores, la filosofía de vida, el no rendirse, el no desesperarse, el no venirse abajo ni hundirse por una derrota y las hemos tenido muy duras, muy duras ante el eterno rival en la máxima competición. Estás hablando con un madridista, ¿eh? Bueno, perfecto no podía ser y además seguro que eres más feliz que yo en ese sentido. Bueno, no eres más feliz porque a mí ganar no me hace feliz, a mí me hace feliz ver el campo lleno, ver los chavales cómo van al fútbol. A mí no me hace feliz que yo, mi hijo Bruno, con cuatro años me lo han hecho del Atleti. Buena elección, Bruno. Le tengo todo el día viendo Real Madrid televisión, ¿sabes? Eso es trampa, déjame un día, le llevo al Metropolitano, le llevo a Estorio Rabel, que elija. Qué socio ya, que va al campo del Atleti y me canta lo de Thunder, ¿sabes? Cosas esas. no lo vas a cambiar en la vida. El que se hace del Atleti es del Atleti hasta que se muera. Y te digo una cosa, me alegro porque eso es que va a ser buena gente. No lo sé, eso espero. Novelista, macho, ¿por qué? ¿Por qué? Eres un tío inquieto. Venga, vamos a meternos en el mundo de novela. Joder, porque soy un inconsciente. Bueno, sí, yo también he escrito novelas y también es de conciencia pura y dura. Parezco de talento para escribir. Ahora bien, un editorial, un editorial importante, HarperCollins, me regaló los AIDOS. Venga, que tienes potencial, atrévete, seguro tienes una historia que pueda estar relacionada con el deporte y el periodismo. Y parí en dos o tres días una historia pensando que no iba a ningún sitio y me dijeron muy buena, vamos a ello. Ya no me quedó más remedio que ponerme a escribir. Ha sido una aventura apasionante, me he puesto a prueba, he salido de mi zona de confort, que es la radio, la tele y ha quedado una cosa decente. El libro se ha vendido razonablemente bien, el libro es un libro ágil, fresco, ideal para los meses de verano que hemos pasado hace poco y he recibido críticas bastante amables. Yo creo que es un libro sin pretensiones, no he querido ganar el planeta, más que nada porque no lo iba a ganar igual, pero creo que he hecho un buen trabajo y sobre todo el esfuerzo ha merecido la pena. Creo que soy más completo, soy mejor periodista después de escribir la novela y la he escrito con muchísimo respeto por la palabra escritor que me viene muy grande, muchísimo respeto por la gente que lo va a leer y sobre todo no quería que los lectores tuvieran la sensación de estar perdiendo el tiempo. Que pasaran un buen rato, que se entretuvieran, que mantuviera la novela el suspense, el misterio hasta más o menos el final y no aburrir. Y ya está, con eso me quedo satisfecho. A mí me parece un acto de valentía porque lo he dicho, el ponerte delante de una hoja en blanco un word y empezar a escribir y decir, oye, a mí me gusta, pero a lo mejor esto no le gusta a nadie. O sea, el hecho solamente de empezar y acabar, a mí ya me dice todos mis respetos porque sé lo que cuesta hacerlo. Pero es que yo no me escondo, a mí me ha costado bastante. No en tiempo, pero sí, o sea, ha sido muy intenso. Y luego yo padecí el síndrome de la página en blanco. Yo empecé con mucho vigor, mucha energía, joder, tal, cuatro capítulos y de repente se apagó la luz. La nada, ¿verdad? Ni una idea, no podía ni encender el ordenador, ni abrir la pantalla. Y es verdad que ahí sí que me lanzaron un salvavidas las editoras de la editorial, joder, que me fueron guiando, me sacaron del bache y ya volví a coger aire. Pero no es ninguna tontería, por mucho que sea una novelilla y tal, cuesta, cuesta porque es que es un 100% que sale de tu imaginación. No tienes ninguna influencia externa, nadie que te diga tira por aquí, nadie que te dé ideas. Yo no lo he compartido con nadie la historia. Sí, pero has dicho una cosa muy curiosa, has dicho que a partir del capítulo cuarto, por ejemplo, se apaga la inspiración, no quieres, no te da miedo hasta abrir la tapa, no sabes por dónde tirar. Es que no les cogía el teléfono. Sí, estás como bloqueado totalmente, pero que te llegue alguien desde fuera y te lance cuatro ideas, cuatro guantes, hostias, te sigue como para... Sobre todo que te calmen, que te tranquilicen, que te esperancen, que te llenen de esperanza y de motivación. Por eso te lanzo esta pregunta también. ¿Piensas que es importante rodearte de un buen equipo? Para escribir. Para escribir y para todo la vida. Fundamental. Fundamental. Yo tanto en la radio como en la tele siempre he estado bien rodeado, sobre todo de gente. La mezcla es como en un equipo de fútbol, ¿no? La experiencia de los que ya saben y el hambre, las ganas de los que vienen por debajo, ¿no? De los jóvenes que vienen pisando fuerte que se quieren comer el mundo. Esa mezcla es una combinación ganadora. Y yo siempre he tenido las dos cosas. El que ya ha vivido todo y te mantiene en el suelo, te sosiega, te calma, te pone en tu sitio y el que tiene unas ganas que hay que frenarle y todo, ¿no? Vamos a hacer una entrevista tal, vamos a ir a no sé dónde. Vale, vale, bueno, tranquilo. Esa combinación y mantener el equilibrio es fundamental. La gente buena es la que hace un buen producto, una persona solo no hace nada, nada. Yo me siento en el informativo pero tengo gente que me ayuda por detrás y voy a la radio porque también tengo buenos compañeros ahí que me asesoran, me guían, me alimentan. Es fundamental tener un buen equipo. Matías, un placer que estés aquí. El próximo derbi que tocará en el Bernabéu, me parece, si quieres, te invito y vamos juntos. Y vemos ese partido a ver qué pasa. Y si palmamos, ¿qué es lo que va a pasar? Vale, pues nos tomaremos una cerveza, lo que sea. Lo acepto con mucha naturalidad. Mira, te quiero hacer esta pared que tenemos aquí, es magistral, como ves, ya está lleno de grafitis que parece el metro de neoyorquino y es gente que nos va poniendo su nombre, lo que le dé la gana. ¿Te atreves con un bote de pintura a hacernos un algo? Da igual, mira, David Meca dijo que nos hizo un tío nadando y es una araña en toda regla. Aquí me hizo un corazón, DJ Nano, no sé lo que puso, es casi como es lógico se puso a Yaro Bestia, libertad para hacer lo que te la gana. ¿Te atreves? Te la voy a fastidiar, pero lo voy a hacer. Venga, vamos con ello, vente para acá. A ver, vamos a coger el azul. ¿Te puedes meter por ahí? A ver, donde tú quieras. ¿Qué hueco quieres que estropee? Vamos a ver, podríamos si quieres, mira, puedes tirarle aquí, si quieres aquí, pum, 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 lo puedes hacer aquí o el que tú quieras. No, venga, en la esquina para no molestar mucho. no, si yo quiero que molestes, no tienes que molestar en absoluto. Mételo por aquí si quieres. No, espérate, ¿qué coño? Venga, a ver. Chicos, si pintamos aquí y nos cargamos el logo, ¿sí? ¿no? Yo creo que no, ¿no? A ti, ahí. Joder, que es responsabilidad. Responsabilidad. Me voy a quedar con la palabra que seguro más he repetido durante esta charla. Sí. Sí. ¿Qué os parece? Maravilloso. Está genial. Vente para acá, Mati. Bueno, macho, pues te lo agradezco muchísimo. Espero que nos veamos pronto. Lo del partido va en serio, tío. Y, joder, la verdad que me ha encantado. Te digo una cosa, eres un gran entrevistador. ¿Tú crees? Y no tengo ni un puñete. Hay que levantarle del sofá a Risto y a todo el que se ponga, macho. Pues te lo agradezco muchísimo. Un abrazo, guapo. Vale, gracias por todo. Muchas gracias. Un placer.